Hola, esta es la clase de trabajo, ahora vamos a definir el otro concepto que está muy muy relacionado a la energía que es el trabajo y para darle una definición vamos a comenzar con un pequeño ejemplo, una situación y de ahí vamos a explicar qué sería el trabajo así que primeramente vamos a suponer que tenemos un objeto que está representado por esta caja y que ese objeto tiene una cierta velocidad no importa ahorita el valor, simplemente decimos se está moviendo con una cierta velocidad, en este caso digamos hacia la derecha si este objeto que tiene claro una cierta masa se está moviendo con una cierta velocidad, vamos a llamarle aquí velocidad inicial entonces eso nos daría que este objeto tendría en esta situación una cierta energía cinética inicial simplemente el i es para indicar que es los valores que tiene de velocidad y energía en ese instante que tenemos ahorita al comienzo ahora si no hubiera ninguna fuerza actuando sobre el bloque pues este movimiento se mantendría de forma indefinida porque hay que recordar que solamente va a cambiar el estado de movimiento de un cuerpo si una fuerza neta externa lo modifica esto lo puedes verificar o lo puedes repasar en el curso de dinámica pero si no lo hacemos nada así se va a quedar, va a seguirse moviendo con esa velocidad constante y va a mantener la misma energía sin embargo si nosotros quisiéramos que el valor de su energía fuera diferente hay dos opciones una podríamos cambiar su masa o podemos cambiar su velocidad vamos a suponer en este caso que la masa es constante, no nos interesa variar la masa, no es lo que queremos analizar sino que queremos que su masa sea constante y aún así queremos cambiar su energía cinética entonces para que esto pase voy a ponerlo aquí solamente como un pequeño recordatorio pero como la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado si la masa es constante y yo quiero cambiar el valor de su energía pues tengo que cambiar el valor de su velocidad pero como podemos cambiar el valor de la velocidad de un objeto si queremos que la velocidad cambie entonces tenemos que aplicar una aceleración y para aplicar una aceleración tenemos que aplicar una fuerza así que si nosotros queremos cambiar la energía de este cuerpo al final del día lo que tenemos que hacer es aplicarle una fuerza que puede ser en distintas direcciones y cada dirección va a tener un efecto distinto pero si nosotros aplicamos una fuerza neta sobre este objeto aplicaremos una aceleración por lo tanto un cambio de velocidad y por lo tanto un cambio en la energía cinética entonces con el simple hecho de aplicar una fuerza esta situación que teníamos inicialmente va a evolucionar en la que ahora tendremos el mismo objeto que tiene la misma masa pero ahora va a tener una velocidad distinta una velocidad que le podemos llamar ahora bf y como la velocidad es distinta también va a tener una energía cinética distinta todo esto únicamente por aplicarle una cierta fuerza que aquí está representada en color azul entonces ¿qué es lo que está pasando aquí? aplicar esta fuerza está cambiando la energía del objeto en otras palabras la fuerza f aplicada está transfiriéndole energía al objeto está haciendo que esta cambie y a esta transferencia de energía es decir este cambio de una energía inicial a una energía final es a lo que nosotros le llamamos un trabajo la fuerza está ejerciendo un trabajo que también se representa con la letra w sobre este objeto entonces con este pequeño ejemplo ya podemos dar una definición más formal de trabajo y decimos que el trabajo es la energía transferida desde o hacia un objeto mediante una fuerza actuando sobre el mismo objeto ¿por qué decimos que esta transferencia es desde o hacia un objeto? bueno porque cuando yo aplique esta fuerza sobre este bloque hay de dos opciones la velocidad puede aumentar o la velocidad puede disminuir si la velocidad aumenta su energía cinética también va a aumentar y por lo tanto nosotros le estamos transfiriendo energía al objeto estamos aumentando su valor de la energía por otro lado si la velocidad inicial es mayor que la velocidad final quiere decir que este objeto va más lento por lo tanto su energía cinética va a ser menor y esto quiere decir que perdió energía por lo tanto el objeto transfirió su energía a la fuerza y a esa energía transferida hacia el objeto o desde el objeto es a lo que se le llama un trabajo y por lo que ya dijimos este trabajo puede tener dos signos distintos vimos dos casos caso 1 la energía cinética aumentó después de aplicar la fuerza es decir la energía cinética final es mayor que la inicial si la energía cinética aumenta quiere decir que el objeto recibió energía por lo tanto en este caso si al objeto se le está transfiriendo energía decimos que el trabajo tiene un valor positivo por otro lado si la energía inicial es mayor que la final quiere decir que el objeto perdió energía por lo que el trabajo que se le aplicó es negativo si la energía se transfiere hacia el objeto es positiva y si se transfiere desde el objeto es negativa y bueno como el trabajo es una transferencia de energía como tal quiere decir que el trabajo al igual que la energía debe tener unidades de joules unidades de energía mucho ojo ya para terminar con esta clase aquí como ya estamos hablando de transferencia de energía es importante dejar claro esto que dijimos al inicio de que la energía no es algo no es un fluido no es algo físico que se esté moviendo realmente de un cuerpo a otro aunque nosotros digamos que hay una transferencia de energía a lo que nos referimos únicamente es a un aumento o disminución en el número que representa esta energía es decir que cuando al objeto se le está haciendo un trabajo es decir se está transfiriendo energía lo que nos referimos es que el valor de la energía va a aumentar pero no hay algo que realmente se le esté pasando y cuando decimos que la energía disminuye es porque el valor numérico se está haciendo más pequeño así que es muy importante tener eso claro porque ahorita que ya hablamos de transferencia de energía se puede prestar un poco a esa mala interpretación eso sería todo por esta clase ahora ya que entendimos ya que tenemos el concepto de qué es un trabajo que como un resumen rápido es una transferencia de energía ahora vamos a ver matemáticamente cómo se puede calcular y cómo se representa así que nos vemos en la siguiente